Esto es Cocina tu Música, una producción de Flynata. Hoy hemos hecho unas deliciosas pizzas con masa casera. Veamos los ingredientes que necesitamos. Para esta receta necesitaremos queso mozzarella, queso de cabra, queso roquefort, queso grana padano y queso cremoso. Para hacer esta pizza necesitaremos tomate frita, orégano, cebolla, queso mozzarella y salchichas. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestros ingredientes. La cebolla tiene que quedar bien picadita. Las salchichas las cortamos en rodajitas. Y ahora vamos a caramelizar nuestra cebolla. Ahora que está doradita echamos una cucharada de azúcar. Le dejamos unos 2-3 minutos más y ya estaría nuestra cebolla caramelizada. Ya han pasado 30 minutos, hemos sacado nuestra masa. Ahora yo os recomiendo meterla en torno a 5 minutos en el horno para que se haga un poquito antes la masa. Ya que en los horno convencionales siempre normalmente quedan la base cruda. Así que para evitar esto la meteremos un poquito en el horno. Una vez que hemos sacado nuestra masa al horno, tiene más o menos este aspecto. A lo mejor se ha hinchado un poquito, no importa. Con las propias manos lo bajáis. Y esto nos permite que cuando echemos la salsa y todo y la metamos en el horno no se quede cruda. Vamos a primero echar nuestra base de tomate. Antes de extenderlo, echo el orégano. Una vez que tenemos hecha la base de tomate, echamos mozzarella. Como siempre digo, el queso es al gusto de cada uno. Ahora echamos las salchichas ya cortadas, las vamos colocando. Y ya por última echamos la cebolla caramelizada. Y ya tenemos hecha nuestra pizza. Ahora la metemos un ratito en el horno y en cuanto esté dorada la sacamos. Al igual que la otra masa, también la hemos metido en el horno. Y ahora vamos a hacer nuestro relleno de pizza a 4 pesos. Para empezar vamos a echar también la base de tomate. Y esta vez vamos a echar nuestro queso cremoso. Y todo junto lo vamos a mover. Ahora vamos a echar nuestro queso mozzarella como base. Echamos ahora nuestro queso roquefort en cachitos y repartido por toda la pizza. Nuestro queso de cabra también en rodajitos por la pizza. Y por último vamos a echar queso grana palano. Y ya está ya nuestra pizza con otro queso. Ahora si queréis darle un dorso, pues echarle un poquito de orégano por encima. Y al horno. Tiene que estar dorada y además los quesos tienen que estar bien derretidos. Y así quedan nuestras dos pizzas. La de salchitas de cebolla caramelizada y la de 4 quesos. Si os han gustado estas recetas podéis suscribiros a nuestro canal y cada semana nos llegará nuevos vídeos. También podéis seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Google Plus. Y además también en nuestra web planinata.com. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!